Hola, bienvenidas a todas aquellas personas que nos están viendo en este segundo programa del toque de Lubbys. Esta semana vamos a empezar con una obra de teatro que emitimos el día 23 sábado a las 8 de la tarde en el Gran Teatro. La obra es ¿Quién es el señor Smith? Una obra de Sebastián Thierry que es un dramaturgo francés que tuvo una anécdota muy peculiar que fue a recoger un premio Molière a Francia precisamente de esta obra desnudo para reivindicar los derechos de los autores galos en aquella época. Aquí en España la ha versionado y la ha dirigido Sergio Pérez Mencheta y ha contado en los papeles principales con dos actores muy potentes y muy mediáticos como es Juan Gutiérrez a Cristina Castaño. La obra en sí es una comedia, una comedia absurda que va derivando a drama y a thriller. Es una obra de teatro que no va a dejar indiferente a nadie y al espectador cuando acabe la obra le va a dejar pensativo. Ya lo digo el papel de Javier Gutiérrez es maravilloso porque mezcla tanto humor, drama, comedia, incluso hay un tramo donde no se sabe bien si es si es un toque absurdo y o psicológico, thriller, es decir, tienes todas esas derivaciones. Así que os animo a ir a la función el 23 de febrero en el gran teatro y ya va cada vez van quedando menos en entradas. Así que allí nos veremos y que disfruten de esta obra de teatro. ¡Gracias! Bueno, ya hemos hablado de la obra de teatro que tenemos este este fin de semana y ahora vamos a hablar de cine. El día 24 domingo a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura proyectamos una gran película. La película se llama El blues de Strieg de Viale Strieg. Es una película que está nominada a tres Oscars. Ha ganado bastantes premios. Fue finalista en el Festival de Toronto allí por el mes de septiembre. El Festival de Toronto es un festival donde ya se van viendo películas que pueden optar a los grandes premios como son los Globos de Oro, los Bastas y los Oscars. Fue finalista en aquella edición que incluso compitió con una película que vamos a traer el mes que viene que es Screen Book. Bueno, Tony, no soy doctor en medicina, soy músico y estoy a punto de embarcarme en una gira de conciertos, la mayoría de ellos en el sur. Como digo, la película El blues de Viale Strieg está basada en una novela de Gis Baldwin. Gis Baldwin es un autor norteamericano que es muy activista, sobre todo en favor de los derechos civiles. La película va a tratar de los derechos civiles, pero tiene una constitución muy peculiar. Es una película muy romántica que a la vez se vuelve en drama, pero también tiene ese giro de denuncia social de los años 70 sobre la población negra. Su director, Barry Jenkins, que fue galardonado con el Oscar hace dos años con Moonlight, es fiel al libro de Gis Baldwin. ¿Por qué me miras de esa manera? Venga, tío, ¿has venido hasta aquí así sin más? Sí. ¿Quién eres, Shiron? Durante tiempo intenté no acordarme de aquello, de olvidar esa época. Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti. ¿Qué te pasa? Estoy bien. No, sé cuándo estás bien y ahora no lo estás. ¿Te acuerdas de la última vez que te vi? Tú eres mi único amor y yo el tuyo. No, no, no te vayas, escucha. ¿A quién, mamá? ¿Eh? ¿A ti? ¿Quién eres, tío? Llevaba mucho tiempo sin verte. Y no es lo que me esperaba. ¿Y qué esperabas? ¿Cuál es la sinosis de esta película? La sinosis de esta película es una pareja muy enamorada afroamericana que vive en Harlem, en Nueva York. Y fíjense que la película se llama El blues de Bill Street. Y Bill Street es un barrio de Memphis, en Tennessee, que es la cuna, se puede decir que es una de las cunas del jazz, de la música, pero no se lleven a engaños. La película no está rodada en Memphis, sino se traslada a Harlem, a Nueva York. Como iba diciendo, es una película romántica, que es una pareja que se aman, pero durante su periodo de vida ocurre un suceso. El hombre se ha acusado injustamente de acoso a una mujer blanca. Entonces es llevado a prisión, entonces la mujer intenta sacarlo como puede. El arma que tiene precisamente es el amor. Y ya no le cuento más porque espero que vayan a verla. Tú y yo para siempre. Bonnie, tengo algo que contarte. La película en sí es una película muy poética, muy bien hecha. Es una película con una música y una fotografía estupenda, donde la cámara tiene un papel muy importante. Hay unos primeros planos, donde se recogen las miradas de los protagonistas, que te dan mucho de las características que tienen estos personajes. La película es lenta, hay que advertirlo. No es para un público, entre comillas, como digo yo, palomitero, que vaya. Es una película muy buena, artística, donde los tiempos son lentos. Y el silencio forma parte también de la película. Es decir, va a haber momentos en que solo con la mirada, un silencio, un paseo, se recrean situaciones que hay que estar muy atentos. La película, como acabo de decir, es poética, es bella y está rodada de una forma magistral por Barry Jenkins. Muchos críticos dicen que ha sido una de las películas que ha sido olvidadas en estas nominaciones de los Oscars, a pesar de tener tres. Pero la crítica internacional ha avalado mucho, porque ha tenido muchos premios. Y es una película donde el director Barry Jenkins nos viene a decir que, igual que en la actualidad, que nacer negro no es como nacer blanco ante la justicia o la policía. Conocemos a Fonny de toda la vida. Va a pagar por algo que no hizo. Son nuestros hijos y tenemos que dejarles libres. Recuerda, el amor es lo que te trajo aquí. Y si hasta aquí has confiado en el amor, no te asustes ahora. Más o menos ese es el mensaje final que quiere decir, adornado con una historia de amor y un drama entre las familias. La recomiendo que la vean. Es el domingo 24 en la Casa Cultura a las 7 de la tarde. Ese niño que va a nacer, ese niño es su nieto. No puedo entenderla. Ese hijo es su nieto. ¿Qué importa cómo haya llegado hasta aquí? Él no tiene nada que ver con eso. Ninguno de nosotros tiene nada que ver con eso. Es el niño. Es el niño. Salgamos de aquí. Venga, vámonos. Es el niño. Venga, mamá, vámonos. Es el niño. Es el niño. Bueno, y para acabar ya este programa, este segundo programa del Toque Lubis, voy a dar unas pinceladas de lo que puede venir en el mes de marzo, tanto a nivel de gran teatro, espectáculos, como de cine. Le quiero comentar que en marzo habrá una obra de teatro que se llama Juntos, con los protagonistas principales son Melanie Olivares, Kitty Mambert y Gorka Ochoa, con Inés Sánchez. Ya hablaremos de ella en los siguientes programas. Para ya de comportarte como si no pasara nada. Deja de pensar que Miguel es normal. ¿Normal? ¿Y qué es ser normal? Existe una lista donde está escrito esto es normal y esto no. ¿Quién decide lo que es normal y lo que no lo es? ¿Tú? ¿Tú eres normal? ¿Tú que te fuiste y no hemos sabido nada más de ti? ¿Es normal que una madre no sepa dónde vive su hija? ¿Es normal que trabajes en una empresa de telefonía y no me hayas llamado ni una sola vez en diez años? Por supuesto, también es normal avergonzarse de tu familia y de tu propio hermano. ¿Dónde vas? ¡Levanta! Dime una cosa. ¿Tú has visto reírse a mamá alguna vez? No. ¿Y por qué no se ríe mamá? Pues... No sé. Pues porque está muy cansada porque siempre tiene que estar ocupándose de ti. Pero ahora ya no va a poder seguir haciéndolo. Ahora soy yo quien decide. Así que, por favor, ponte la chaqueta. ¡No! Venga, te invito a un café. ¿Un café? Sí. Y después te compro un regalo. Un regalo. Tú dime lo que quieras y te lo compro. ¿De verdad? De verdad. Eh... Un porche. Coño, un porche. Pero de juguete. ¿De juguete? Claro, que no tengo el carnet todavía, tonta. Y ya como adelanto de cartelera de Cine de Marzo, pues le puedo enumerar las siguientes películas. Tendremos una comedia española entretenida, que es Gente que viene y va. Tendremos otra película que está nominada a los Oscar a la actriz principal, que es La buena esposa. Donde tenemos a Glenn Cross como protagonista principal y, como hemos dicho anteriormente, está nominada a los Oscar. ¿Es usted elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura de este año? Es todo real, cariño. Dicen que tienes talento. Me encanta escribir, es mi vida. Mi esposa no escribe. No puedo más. No soporto la humillación. Creo que está harta de ser invisible. ¿Tiene alguna ocupación, señora Caselman? Yo fabrico reyes. La buena esposa. 19 de octubre en Cines. Luego tendremos también una película infantil, que será Asteris y el secreto de la pócima. Y eso será generalmente un domingo para que los niños y las niñas con sus familias puedan ir a ver esta película. Como novedad vamos a traer también, junto con el Centro de la Mujer, un documental que está también nominado a los Oscar. Es un documental que va a ser una mujer jueza en los que empezó en los años 60 y 70 y donde en este documental se va a ver la discriminación que había sobre la mujer de las élites juristas de aquella época. El documental va a ser en versión original, sustitulado en castellano y va a ser un precio económico, que ya lo diremos. Y el documental también está nominado a los Oscar, se llama RBG, que es el nombre de las iniciales del nombre y apellidos de Ruth Bates Gisenburg, que fue una de las juezas de aquella época. Luego tendremos también otra película, Green Book, la que hemos hablado antes, que está nominada a muchos Oscars, ganó el premio en el Festival de Toronto, está ganando muchos premios. Es esa película con Vigor Mortensen, donde también se habla, como en la película que vamos a poner el 24 de febrero, del blues de Bill Street, habla también sobre los derechos civiles, sobre el racismo, sobre el maltrato a la población negra en aquella época, en los años 60 y 70. También tendremos otra película, también nominada a los Oscars, que ya informaremos más, que se llama La Favorita, que es una obra de cine que está nominada a muchos premios. Y bueno, como digo, como siempre, aprovechen la cultura, consuman cultura, como este fin de semana, el día 23 y 24. Dos grandes espectáculos que pueden ver a un precio módico, así que consuman cultura y no se arrepentirán. Muchas gracias. Gracias.